Estoy harto de no poder decirle gorda a la gente gorda No es ofensivo, es la verdad Ok, miren En este video no voy a simplemente insultar a las personas gordas Simplemente me caga no poder decirles lo que son Me caga cuando los gordos hacen las víctimas, güey De que Ay, tengo este problema muy serio que no me permite hacer ejercicio ¿Qué? No, cabrón, no Te juro que el 1% de la gente gorda en verdad tiene un problema serio Lo que tú tienes se llama pinche hueva Ay, no, yo nunca he podido hacer ejercicio, no, hombre, ni me gusta Ok, ¿sabes qué? Estás en todo tu derecho de no querer hacer ejercicio Ay, no, hombre, amiga, no sé cómo le haces para comerte ese lonche Qué asco Ay, ahorita voy por unos fritos y unos tacos Y ahí me dices si quieres, eh A la verga me río ¿Sabes qué? También estás en tu derecho de comer lo que tú quieras Ay, amiga, qué guapa te ves Ya quisiera yo tener ese cuerpazo, pero Ay, ni modo Ahora esa es la cosa Si estás gordo y te vale mil vergas Sabes Si estás gordo y eres feliz Y estás seguro de ti mismo Y vives con madre Pues con madre Bien por ti Al chile Este video no es para ti Qué chingados estás haciendo Sálteme a la verga Este video es para los que se rehúsan a comer bien O hacer algo por su pinche vida Y luego se quejan Y los demás Les compran el juego De que en verdad son las víctimas Chingados, güey Ahora, también También sé que a cada pinche persona gorda que hay Le han dicho sobre hacer ejercicio Y comer bien Más de mil veces O sea, saben que están gordos ¿Sabes? Y tendrán un poco de razón ¿Sabes? Las... ¿Sabes tu puta madre? Las compañías enormes Sí se pasan de verga Con la publicidad de la comida mierda En todos lados Simón Es difícil resistirse Pero primero que nada Veo que la gente Dice que la comida chatarra Es más barata Que la saludable Chingados que va a ser cierto Es la cosa más estúpida que he escuchado ¿Sabes quién quiere que creas eso? Las compañías que te la meten toda Sin gente gorda que consuma sus productos Estas compañías no serían nada Regresando al punto principal Yo solo quiero ser capaz de decirle a un güey gordo Güey ¿Estás gordo? ¿Por qué? Pues porque estoy ardido O sea Es el pedo O sea Quiero poder decirle gordo A un güey gordo Justo en la misma manera En que a un güey flaco Sin problema Puedes decirle flaco Y ese es el pedo Todo este video Puede que haya sonado Como si solo los gordos estuvieran mal Pero Yo soy un güey delgado Y créanme Es igual de poco sexy Que estar gordo Ahora Otra vez Si estás gordo O flaco Y la vida te la pela así No hay pedo Pero veamos la realidad Todos somos superficiales Al menos un poquito Y estar flaco O gordo No es sexy Esto es sexy Y es difícil de conseguir Para ambos Solamente estoy cansado De que la palabra flaco No sea ofensiva Y la palabra gordo Si Pero eso solo es mi opinión Puedes hacer lo que se te dé La chingada gana con tu vida ¡Suscríbete al canal!